Buenos días a todos y a todas. Antes de ayer, 4 de marzo, teníamos en incidencias acumuladas en COVID-19 en Málaga, en la ciudad de Málaga, 430,9. Habíamos bajado 100 en esta semana, respecto a los 530 y algo, algo más de 530 que teníamos justo el viernes anterior. Son buenos datos. Esta semana su balance es positivo y se está reflejando ya en las hospitalizaciones. Si decíamos la semana anterior que había subido levemente a 128 hospitalizaciones en el conjunto de la provincia, en esta semana última han sido 86. He de saludar de una manera muy positiva esos datos que reflejan que la evolución va en términos ya, digamos, de acercarnos hacia una situación de estabilidad en lo positivo. Yo quiero agradecer el esfuerzo de todos que se viene haciendo y animar a que se mantenga en la dirección adecuada de seguir cumpliendo las normas de protocolo COVID-19 y seguir agradeciendo el que en exteriores, aunque no sea obligatorio, cada vez que se vea gente, personas, digamos, sumadas en grupo amplio, pues se utilice también. También proteger a los demás y protegeros. Es un poco la norma que debemos tener y es inevitable que también aluda a la situación dificilísima de Ucrania, a la tragedia de Ucrania, a la invasión que Ucrania está sufriendo y a la acogida que Málaga está dando a los refugiados y la ayuda alimentaria que se está prestando y la ayuda en material sanitario y en ropa. Gracias por todo ello. Es un ejemplo de solidaridad extraordinario que me llena de orgullo como alcalde y creo que todos los malagueños podemos compartir esa satisfacción inmensa. Es un consuelo para los que llegan, para los que sufren, pero nuestro corazón está con todos ellos y deseamos que la paz vuelva pronto al corazón de Europa, a la Ucrania que sufre, que llora, que está martirizada en alguna medida, en gran medida. Ánimo a todos en ese esfuerzo de solidaridad y recemos para que la paz llegue pronto y ánimo en esta lucha del COVID. Gracias.